Luis Hipólito Alem, en el aire, bienvenido Luis, a la mañana de cuando me viene. Buenos días compañeros, bueno, estaba escuchando atentamente todo lo que se dijo y me surge una idea, que sospecho que muchos también la comparten, que todo esto que se está gestando dentro del gobierno de Javier Milley solo puede tener como resultado el recurrir a una represión violenta para mantenerse en el poder. Porque estamos viendo que ni siquiera pueden consolidar sus propios bloques legislativos que terminan partiéndose y peleándose entre guerras, entre diputadas que más bien parecen una cosa de un programa de chismes, de una representación legislativa nacional. Y en todo eso aparecen, de repente, ciertos gestos sugestivos, ¿no? Aparece, por un lado, la visita de los diputados comandados por este señor Benedit a los represores, aparecen declaraciones, aparece todo lo que lleva adelante este cura hijo y nieto de represores condenados, y aparecen las últimas declaraciones de la vicepresidenta en este acto que organizó en el Senado, ¿no? Entonces uno tiene que sumar todo y pensar. Cuando se habla de que hay que reivindicar a quienes combatieron a las organizaciones políticos militares como si hubieran salvado la patria, hay que hacer un poco de memoria. Y no vamos a hacer memoria desde 1810 porque nos llevaría más de un programa. Hagámosla desde 1950, de la mitad del siglo XX, ¿no? En 1951 el gobierno constitucional de Juan Perón sufrió un intento de golpe de Estado comandado por un general que se llamaba Luciano Benjamín Menéndez, intento de golpe que, por suerte, pudo ser conjurado. En 1953 un grupo de opositores llevó adelante una serie de atentados, especialmente en los subterráneos de la ciudad de Buenos Aires. Uno de esos autores de los atentados era Roque Carranza. Roque Carranza, militante radical, llegó a ser después ministro durante el gobierno de Raúl Alfonsín, y paradoja de ella que nos dispara la patria a una estación de subte, tiene su nombre hoy. En 1955, primero en junio, hubo el bombardeo de la Plaza de Mayo llevado adelante por los aviones de la Marina, que causó más de 300 víctimas, ¿no? Entre los responsables estaban Horacio Mayorga, Oscar Montes y Emilio Eduardo Macera. Y vale retener esos nombres, después vamos a volver a ellos. Con el golpe de Estado del 55 se abre todo un proceso de represión y de proscripción del peronismo como entidad mayoritaria del pueblo, y de persecución a sus militantes, desde aquel funesto decreto del 4161 que establecía como delito la sola mención del nombre de Perón o de Evita o del partido peronista, hasta todas las operaciones que se llevaron adelante. Los fusilamientos de José León Suárez, el fusilamiento de General Valle y otros patriotas, que fueron los que reclamaban la vuelta a un sistema constitucional, a un sistema regido por los valores que el pueblo había adoptado para sí. Después vinieron los años de proscripción. Años de proscripción que llevaron a gobiernos débiles que tenían que pactar con los militares, y que a pesar de eso no lograron consolidarse, y que tuvieron que recurrir a veces también a la represión. Recordemos el caso de Frondizi y el plan Corintes, que llegó adelante con el encarcelamiento de miles y miles de dirigentes. Se produce después también la desaparición de Felipe Valle, según el hecho que merece ser remarcado, porque no es el primer desaparecido, había otro, Raúl Ingalinera, a fines del gobierno peronista, pero en ese caso hubo condena para los responsables. En el caso de Felipe Valle, nunca se investigó a fondo, y uno de los responsables va a reaparecer después, como uno de los genocidas de la última víctima. Del 63 al 66, tal vez uno podría decir que fue el gobierno que no recurrió al estado de sitio, pero fue también el gobierno que impidió la vuelta de Perón al país, y que enfrentó con represión a todo el movimiento obrero que llevaba adelante el plan de lucha. Sin perjuicio a eso, no le alcanzó para sostenerse en el poder, porque ante el avance del peronismo que lograba victorias electorales, se interrumpió nuevamente el ciclo de ese gobierno, y vino la dictadura de 1966 a 1973. Una dictadura que fue tan violenta y asesina como la que llevó adelante Videl y compañía, salvo que tuvieron menos víctimas, pero tuvieron también toda esa característica de represiones, proscripción del peronismo, del peronismo, pero no solo del peronismo, sino de prohibir toda actividad política, de intervenir los sindicatos, salvo aquellos que pactaron con la dictadura, y de llevar adelante una política antinacional, recordemos al ministro de Economía, Krieger Bacena, por ejemplo, por todo lo que significó su estadía al comando de la economía del país, y una política absolutamente de entrega y subordinación a los intereses del imperialismo norteamericano. Todo eso generó, por supuesto, la respuesta popular. Y de fusilar a los detenidos, ¿no? ¿Te acordás? Fusilar a Entreleu. Eso vino después. Primero vino la respuesta popular, la respuesta popular que se dio a partir del cordobazo, del levantamiento popular, del levantamiento obrero y estudiantil, fundamentalmente, esa conjunción que hasta entonces no se había dado activamente en la política nacional, y que fue también objeto de represión, recordemos, el cordobazo fue importante, pero hubo una fuerte represión después, que se instaló en el país, y que llevó incluso a nuevas represiones, cuando hubo las repercusiones del cordobazo, el vigorazo, después y todo lo demás, ¿no? O sea, políticas de violencia implementadas del gobierno, que llevaron adelante una serie de muertes, la de Santiago Pampillón, la de Isla Molina, y otra serie de casos, como el de Maestre Misetich, ¿no? Los casos que llevaron adelante una represión brutal contra el pueblo, intensificada después de la aparición de las organizaciones políticas militares, que, cerrados todos los caminos, decidieron llevar adelante la lucha armada en contra de una dictadura, que, en definitiva, no es más que asumir como propio el deber que establece el artículo 21 de la Constitución, que llama a la ciudadanía a defender el sistema constitucional y democrático, incluso con las armas si es necesario, ¿no? Recordemos que estábamos en una dictadura. Para combatirla también se estableció ese sistema funesto judicial, que se llamó la Cámara Federal en lo Penal, más conocida como el Camarón, a la que se le atribuyó jurisdicción en todo el país, una de las comisiones especiales que están significativamente prohibidas por la Constitución, pero claro, la dictadura había puesto a la Constitución en un segundo lugar y había puesto primero todos los estatutos de lo que ellos llamaban la Revolución Argentina. Ni siquiera entre ellos se pudieron poner de acuerdo porque hubo dos reemplazos. Primero, el de Levington, que fue llamado mientras era agregado militar en los Estados Unidos, vaya casualidad, y después el de Alejandro Agustín Lanús, que era claramente el caudillo militar que más fuerza tenía. Toda la negociación con Perón fue un intento de frenar los actos de rebeldía popular y así se inscribe también lo que señalaban recién, la masacre de Trelew. Y volvemos acá a conectarnos con el 55, porque la masacre de Trelew fue llevada adelante por la aviación naval. El jefe de la aviación naval era Horacio Mayorga, uno de los secretarios del jefe de la Marina en 1955. Llegan las elecciones del 73, llega el triunfo popular, llega la liberación de los combatientes, de los compañeros detenidos, de los presos políticos, que eran montones, pero el gobierno no logró consolidarse. Aparece esa funesta fuerza parapolicial de ultraderecha, la triple A con sus similares como el CNU o como el Comando de Libertadores de América en Córdoba, etcétera, etcétera, y se desata la violencia que primero tiene como víctima no fatal a Hipólito Solari Yigoyen, un dirigente radical, cuya atentado no fue reivindicado directamente, pero todo el mundo sabía que se atribuía a la recién aparecida triple A. Después, el asesinato de Carlos Mujica, el de Rodolfo Ortega Peña y todas las muertes que acontecieron hasta el 76 desde los sectores de la ultraderecha que llevaron a más de 1.500 asesinatos, casos como el de Silvio Flondizi, el de Julio Troxler, para citar simplemente algunos, ¿no? Todo un sistema de violencia dirigido contra los sectores populares. Y después viene la dictadura genocida con su saldo de más de 30.000 detenidos, los desaparecidos y víctimas, con las torturas, las muertes, las violaciones. Así es. Se interrumpió. Así es, Luis. Bueno, volvemos a tener problemas de... ...la política económica llevada adelante por Martínez Dios que impulsó la desindustrialización del país, el cierre de más de 800 empresas o su apropiación por sectores vinculados justamente con el gobierno, el fuerte endeudamiento que pasó de 5.000 millones de dólares a casi 67.000 cuando terminó la dictadura, y que incluyeron, además, por una decisión del presidente del Banco Central de ese momento, Domingo Felipe Cavallo, la estatización de la deuda privada, ¿no? Todo ese sistema de violencia, además, tenía como objeto instalar ese modelo económico, sin duda alguna. Entonces, cuando hoy nos dicen que hay que reabrir los juicios, que hay que enjuiciar a los montoneros, que hay que indultar a los genocidas porque fueron los que combatieron en defensa de no se sabe qué, lo que se está preparando, yo creo que casi inevitablemente, es la posibilidad de tener que recurrir a las Fuerzas Armadas, y para eso el proyecto de reforma de la Ley de Defensa Nacional, para el caso de que existan levantamientos populares contra esta política de saqueo, de hambre y de miseria. Entonces, tenemos que estar muy alertas, porque, más allá de que jurídicamente las declaraciones de Victoria Villarroel demuestran que si se recibió de abogada, no sabemos cómo, ni cuándo, ni con quién, porque desconoce absolutamente el derecho aplicable en el país, ¿no? Primero y principal, que no se pueden equiparar los crímenes de lesa humanidad cometidos desde la estructura del Estado, por las Fuerzas Armadas que usurparon el poder, o por sectores que contaban, por lo menos con la quiesencia de parte de la organización estatal, como fue la actuación de fuerzas policiales, de seguridad o parapoliciales, incluso militares, entre el 74 y el 76, con la actuación de grupos civiles, que nunca puede ser tratado más que como delitos, en su caso, del derecho común, y que por lo tanto deben ser juzgados, encontrar las pruebas y condenados. No se juzgó a los autores responsables porque se prefirió recurrir a una política de destrucción de cualquier forma de rebeldía, de desaparición, detención, de privación ilegal de la libertad, de torturas y asesinatos, con lo cual, si hubiera habido una posibilidad de juzgar algunos de los hechos que tanto parecen molestar a la señora Villarreal y compañía, fue aplastada por la misma dictadura que lo impidió. Así que no hay ningún tipo de posibilidad. Lo que se busca claramente es buscar el apoyo de las Fuerzas Armadas para una nueva posibilidad represiva. Y frente a eso, también tenés que estar muy atentos y muy alertas. Porque es cierto que hay que reorganizar el campo nacional y popular, y que uno tiene que tener una política comprensiva de las diferencias y tratar de pasar por encima de ellas y sumar lo que son las coincidencias. Pero de ninguna manera esto puede incluir en ese campo a quienes reivindican a la dictadura, a quienes reivindican al asesinato de los compañeros, a quienes reivindican la detención y desaparición forzada de personas. Eso no puede formar parte nunca del campo nacional y popular. Porque, como ya lo creo que lo he dicho varias veces, con el fascismo no se dialoga, no se debate, no se lo incorpora. El fascismo se lo combate. Esa es la defensa de la democracia y de los derechos humanos. Y eso tiene que ser un deber para todos. Ahora, profe, una pregunta. Usted que sabe todo. La muerte de Roque Carranza, que apareció flotando en la pileta de natación después de estar cenando con los muchachos de Franja Morada. ¿Fue un accidente? ¿Un ataque al corazón? ¿O lo mataron? Fue uno de los tantos hechos sospechosos que ocurrieron durante el gobierno de Raúl Alfonsín, donde tendríamos que incluir también el robo de las manos del general, ¿no? Por ejemplo, como otro de los ciertos sustantivos que pasó en esa época, ¿no? Recordemos que, a ver, cuando Alfonsín inicia su mandato, los jefes de las Fuerzas Armadas, uno de los jefes que tuvo fue Héctor Río Sereñú, que hoy está condenado por crimen de deshumanidad. En su custodia personal estaba Raúl Guglielminetti, que también está condenado por crímenes de lesa humanidad. Y Alfonsín, ya en la campaña, había dicho que había distintos niveles y que no se podía juzgar a todo el mundo igual. El juzgamiento de los crímenes por la Cámara Federal, en el que fue la causa 13, que sin duda es un hecho remarcable, también hay que tener en cuenta que quienes lo llevaron adelante fueron todos jueces que habían actuado durante la dictadura, que habían ocupado cargos en la magistratura y el fiscal, al que tantas reces se lo elogia, fue nombrado fiscal por Jorge Rafael Vidal y le dejó el fiscal que acusó a los drivers, ¿no? Por ejemplo, a Lidia Papaleo. No hay que olvidarse de eso. Entonces, el radicalismo también tiene muchas cosas que debería haber aclarado y que no se aclararon en su momento. Entre ellas, podemos ubicar también la muerte de Roque Carranza. Bueno, a mí me lo dijo Alfonsín cuando estábamos en la campaña de la elección, estábamos con el camión de Canal 13 y venía entrando Alfonsín con todos los muchachos que lo acompañaban siempre y con Grispung, los de la coordinadora y Concepción y Grispung. Y me dijo, mira, pibe, ahí viene Alfonsín con los zurditos y los judíos. Y bueno, es un clásico de nuestra derecha, ¿no? Siempre hay algún motivo para expresar la fobia antisemita y, sobre todo, la oposición a cualquier forma de pensamiento que tenga que ver con reivindicación de lo popular y que venga desde la izquierda, ¿no? Y eso que Alfonsín duramente se lo podía clasificar como un hombre de izquierda o cosas por el estilo, ¿no? Ahí, sin embargo, hay un hombre que fue bastante rescatable en ese momento, el de Grispung como ministro de Economía, que fue el que quiso instalar la idea de que no había que pagar una deuda externa a todas luces ilegítimas porque había sido contraída por una dictadura que nadie facultó para que ejerciera el poder, ¿no? ¿Vos sabés que la Oestergel quiso inaugurar un póster suyo y declararlo patriota del pueblo y de la patria? Estuvimos en contacto con la familia, con el hijo, con algunos correligionarios y nunca y nunca se pudo concretar, no aceptaban que nosotros los peronistas les diéramos una distinción. Es porque, digamos, el gen del antiperonismo está tan prendido en alguna gente que no puede comprender que hay cosas que son superadoras de todo eso, ¿no? Porque existe lo que es la idea esa que tan bien expresaba Néstor en el discurso que pasaste hace un rato, ¿no? De que hay una identidad nacional superadora que es la que hay que recuperar y la que hay que tomar como base para construir un futuro de liberación, de igualdad, de solidaridad, esa patria justa, libre y soberana que tantas veces reclamamos y que creo que ningún argentino que se sienta como tal y que tenga un poquito de conciencia social puede estar en contra. Claro, tal cual. Muchísimas gracias, Luis. Primero la patria, después el movimiento y por último los hombres, ¿no? Fuerte abrazo. Así es. Bueno, feliz Juan Domingo para todos. Muchísimas gracias. El querido compañero que ha sido subsecretario de Derechos Humanos de la Nación en la gestión de orden de Luis Valde, creador de la Cátedra de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús.